¡Hola chicas! Bienvenidas unas semanas a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí o es la primera vez pinchando en uno de mis vídeos. Y en el vídeo de hoy os traigo ya la última comprita de rebajas, la segunda rebaja. Y he hecho un look por menos de 50€, zapatos, parte de abajo, parte de arriba, complemento, bolso, todo por menos de 50€ en Estradivario. Así que si no te quieres perder este lookazo para primavera-verano por menos de 50€, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, me fui de rebajitas. Lo que tengo ahora mismo es todo de rebajas. Os intentaré buscar los links y dejarlos abajito en la caja de información. Sí los encuentro porque en rebajas ya sabéis que hay cosas que ponen, que quitan, que sí, que no. Y eso pues... Entré, tenía como media hora, estaba haciendo tiempo para que tenía una cita y tenía que hacer tiempo. Y estaba Estradivario enfrente y dije, voy ahí por ver, por goler. Y fue entrar, quería mirar en realidad unos paqueritos. Y fue entrar a la tienda y dije, ¡guau! Esto paquero, me lo voy a probar a ver qué tal. Y dije, ¡dios! Este chaleco, esta camiseta, esto... Y me hice corriendo, cogí dos prenditas y dije, me voy a buscar los zapatos, me voy a buscar esto, me voy a buscar lo otro y voy a hacer el look. Y salió todo por menos de 50 euros. Ahora iré diciendo precios. Vamos a empezar por aquí, por lo de ropita. Y deciros pues eso, que todo es de Estradivario. Lo primero que me cogí, a mí los vaqueros de Estradivario me encantan, para mí son mis favoritos. Los que mejor quedan, de hecho los que llevo ahora mismo, son de Estradivario también. Bueno, y la camiseta esta también es de Estradivario, de la rebaja, de la última rebaja. La camiseta creo que me costó 3 euros. Y los vaqueritos sí son... los compré en temporada y son de 19 euros. Estos son los más altos que tengo, súper, súper altos. Y quedan genial, me parece que quedan genial. Del culete y todo, me parece que quedan súper bien. Y con un cinturón bien mono, espectacular. Bueno, quitando este inciso aparte, es que eso, los vaqueritos de Primar a mí me encantan. Siempre salen a 19, 20 euros, que es a lo que yo los pago. Pero en rebaja los ponen a 15,90 y yo me he comprado varios por 9 euros. Y son los mismos que en temporada, la misma calidad, buenísimo. Así que los recomiendo muchísimo. Yo tengo la talla 36 y estos me salieron a 15,90. Son skinny, yo siempre me los compro skinny. Y este es un vaquerito azulito que ahora para la primavera o verano me parece que es el color más bonito, más adecuado para vestir. No traen rotos, a diferencia de los que llevo puestos, que traen un montón de rotitos. Este no lleva rotos, lo hace un poquitín más elegante. Exceptuando los bajos que lleva este rotito de aquí. Y por aquí también los lleva como abiertitos por adelante. El culete lo hace muy bonito. No son tan tan altos como los que llevo ahora mismo, pero tampoco son talle bajo. Y quedan genial, ahora me los veréis puestos. Una de las cosas que más me gustan es el detallito del botón haciendo como en piel. Y por atrás en el culete, por aparte de llevar la etiqueta, lleva también este detallito en piel que me parece súper, súper bonito. Siguiente cosa que me pillé. Bueno, esto yo creo que ha sido de las más gangas de todo. Ahora os pondré, cuando me veáis el look total, el precio de cada cosa y el total del precio. Pero bueno, yo os digo que es menos de 50 euros. Vi este chalequito, creo que ya en la tienda o en ese momento era el único que había. Y era talla S. Deciros que lo cogí todo y no me probé nada. Y ahora en casa pues me lo veré todo puesto, pero creo que una talla S para chalequito está muy bien. Es un chalequito blanco, trae sus dos bolsillitos. Un botoncito así como una caraíto en color crudo en el centro. Este tipo de cuello. Que no lleva solapa como los típicos chalecos, es recto. Y es súper, súper elegante y queda muy, que muy bien. Bien, su precio era de 30 euros. Este no está marcado aquí, pero ya lo digo yo. Que tengo aquí el tique. Y el chaleco, que es de lo que más genial se quedó. Pues de 30 euros a 9,90. Está espectacular, 20 euros más barato. Así que lo cogí por ahí. Y cuando ya tenía el vaquero y el chalequito, dije, voy a pillarle alguna camiseta de abajo para hacer todo el look de la misma tienda. Así que en la zona de camiseta, y acabo con esa bolsa, me topé con este top que no puede ser más bonito. Es súper de mi estilo. Es talla M, deciros que es talla M. Es en tono crudito. Tiene como ese relieve, el cuellecito redondo. Es crop top. Queda anchito. Es corto, pero queda anchito. Y este costaba 13 euros. Y se quedó en 5,99. Así que me parece que por 5,99 está más que genial. Y como me lo voy a hacer para el total look, con todo lo que he comprado, me parecía... Había camiseta en blanco, pero ya me parecía que iba a ser mucho blanco. Y como tiene el botoncito en crema, le quise pillar el top en cremita para que combinaran, pero destacaran. Que no se viese todo tan blanco. Porque había top muy bonitos blancos, pero me lo quise coger en tono crema. Y os voy a enseñar las ollas y la corona. Bueno, todo, el look entero es la joya de la corona porque es que a cada pieza me gusta un poco más. Pero vi este bolso allí también arrumbadillo. Ya de cara, este look es de cara a primavera-verano. El asa este me encanta. Yo soy fan de estos bolsos para verano porque he hecho el móvil, el labial, las llaves, el dinerito y ya está. No quiero más bolso grande. Aparte llevo el bolso de mi niña, el grande, en el carro. Y ahí puedo echar lo que quiera, la cámara para bloquear, lo que me apetezca. Y en este pues llevo mis cuatro cosas. Y esto es muy útil porque te lo han echado aquí para que en un momento dado no se te caiga. Y el bolsito de mano que me encanta. Es de piel en crudito blanco. Y la parte de arriba como de rafia, con su primallerita en dorado. Me parece finísimo y súper bonito. Y con el chalequito, la camiseta, sigue los mismos tonos. Y 5,99€ valía 10, me parece que está de precio tirado. Y la joya de la corona ya para terminar este look, que es un look sin zapatos, pues me cogí estos de aquí. Son sandalias, entre botín y sandalias. Esto es lo más cómodo que yo he probado en el mundo. O sea, es mantequilla, es como si fuese descalzo. Tiene taconcito, pero no muy alto. Y aparte es cuadradito que te amortigua. Y son muy cómodos. Lleva todo el empeine así con las cuerdecitas, los deditos al aire. Y luego el talón también al aire. Quedan puestos espectacular. Y lo que más os digo es que son comodísimos. Que yo ya con una niña pequeña me gusta ir presumiendo, pero cómoda. Porque tengo que echar gorras detrás de ella y las cosas las que tenéis bebés me entenderéis. Y pues eso, los zapatitos con el bolso me parecen espectaculares. Y ahora me lo vais a ver todo puesto, lo voy a modelar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero el look es un lookazo. Y os voy a decir los precios de todos. El chaleco $9.99. El crop top de encajito $5.99. Los pantalones vaqueros $15.99. El bolsito de mano $5.99. Y la sandalia es lo que era un poquitín más caro. A $19.99. De 30 euros a $19. Y el total look ha salido por $57.95. No hemos pasado un pelincito de los 50 euros. Pero es que para llevar zapatos, bolso y tres piezas de conjunto me parece que está genial. No os engaño, os enseño el tiquecito. Y pues eso chicas, que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado este total look de Stradivarius por menos de 50 euros. O 50 euros. Que está genial. Seguro que ahora en las segundas, terceras rebajas podéis pillar estas cositas y quedan en tiendas por bastante menos. Así que el look os puede salir en vez de por 50 como a mí, pues a lo mejor por 30 o 40. Así que si os gusta este tipo de vídeo y queréis que siga haciendo look por menos de 50 euros. Déjame dedito arriba, ponme por comentarios qué tiendas te gustaría ver los looks por menos de 50 euros. Si no estás suscrito te invito a que lo hagas con el botoncito rojo que hay justo por aquí abajo. Y si activas la campanita, YouTube te avisa cada vez que suba nuevos vídeos. Que subo vídeos todas las semanas, no tengo un día fijo. Por eso es tan importante darle a la campanita. Y que os quiero mucho muchísimo y que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.